Y tenemos ahí a Fabi presente desde Zacatecas, por cierto nos vamos al golfazo este próximo 16 de 10 y 10 y 16 de julio aprovechando que está aquí Fabi cuéntanos el próximo 16 de julio que va a haber aparte de lo que siempre nos dan allá en Zacatecas que es muy chingón el evento el 16 otra vez va a ser como el año pasado la bienvenido que anda es en otro salón pero va a ser el mismo cotorreo muy nice y vamos a tener otra vez los camioncitos de dobles el recorrido turístico a la bufa si decía así como la raza como que luego ya los aburrió lo mismo pero pues alguna gente lo sigue pidiendo y pues qué hacemos es que la neta está chingón o sea digo yo ya he ido bastantes años a lo que es el golfazo y siempre pides lo mismo porque está muy chido o sea el recorrido a la bufa callejoneadas tuvieron hace poco o no verdad hace tres años hicimos una pero tuvimos ahí un contratiempo no si lo que pasa es que todo es un problema un accidente con los chavos y al último ya como que se canceló se canceló pero la caravana y estar los carros dentro de todo lo que es el centro de zacatecas que es más o menos como entre una hora hora y media aproximadamente si 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 seguimos con el mismo plan estar echando mezcal o de ahí te vas al hotel sede que es el don miguel y en la bienvenida que es en un salón de fiestas con musiquita este banda dj si de hecho es un mismo salón de ahí del hotel la vez pasada tuvimos uno más grande pero ahora no ahora es más chiquito porque nos ganaron el grande pero si se va a poner muy bien y bueno pues el evento lo hacen todos están cordialmente invitados la neta no se lo pierdan banda porque la bienvenida de zacatecas a parte del evento la bienvenida zacatecas es de las mejores de la asociación de las mejores de la república mexicana la verdad no se lo pierdan hagan el esfuerzo por viajar desde el sábado quédense en el hotel sede el hotel sede no duerme así de fácil el hotel sede no duerme el sábado duermen en los pasillos y me toca y me tocaron es que duermen en el elevador saludos al mezcalito de san luis potosí durmí en el elevador ese es el año pasado este pero bueno vayan por favor viajen desde el sábado zacatecas la neta es de las mejores bienvenidas a nivel nacional de los clubes bocheros y el domingo en la mega velaria como siempre así es top o bueno vimos que tienen top 200 ahora por la cantidad de carros pues ya la asociación nos marcó que ya no era calificado entonces ahora vamos a un top 100 aire y agua porque todas fiesta bochera top 100 aire top 100 agua para que se pongan las pilas chavos 300 pesos la entrada por vehículo incluye un kit que bueno ahí este es una surprise es una botella de mezcal de una bota de mezcal con con gorda te voy a decir que te van a regalar un que quieres el gusano o el mezcal primero dame el mezcal para que no puedas dar el gusano valor para agarrar valor ok entonces ya saben chavos próximo 15 y 16 de julio en zacatecas es quincena no la gana la mamada obviamente invitados w w zacatecas club guadalupe zacatecas está invitándolos al wolfazo que ediciones ya siempre me la agarra así va siempre 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 hace lo mismo séptima séptima fiesta bochera wolfazo wolfazo 7 en 16 de julio en zacatecas zacatecas fiesta bochera wolfazo 7 nos vemos en zacatecas chavos ya saben